¡Libertad! 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 Con el lema que hoy día nos han mostrado, educación, puertas abiertas a la libertad, quiero dar por inaugurado el año escolar 2021 de los establecimientos penitenciarios del Perú. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este nuevo año escolar. Este es un año escolar bastante especial porque nos encontramos en un contexto de pandemia. Ya el año pasado se han desarrollado las actividades escolares básicamente a distancia, pero la situación de pandemia nos obliga a continuar en esta modalidad. Así que hoy sumamente satisfechos, ya tenemos más de 10.000 internos e internas a nivel nacional que están desarrollando esta actividad, lo cual nos llena de mucha alegría porque esa intención, esa vocación de seguir estudios, lo que revela en realidad es un deseo de superación en la vida, lo cual hay que resaltarlo positivamente. Y me siento muy contento, muy orgulloso, porque este año voy a superar, voy a lograr mi meta, porque mi meta mía es terminar mi secundaria y estudiar para poder salir de aquí y encontrar una carrera, algo donde yo pueda estudiar y pueda salir adelante, para poder trabajar y alejarme de todo lo malo. Y aquí en este lugar estoy aprovechando el tiempo para poder acabar mis estudios, más que nada por mi familia, para poder ser una persona de bien. ¡Gracias! 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 Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú